Con la asesoría de especialistas, avanza en territorios del sur de la provincia gran el proceso de bancarización que se implementa de forma gradual en el país para favorecer el empleo de instrumentos de pago y canales electrónicos para el pago de productos y servicios, así como diferentes operaciones comerciales. En el municipio de Niqueiro, expertos del Banco de Crédito y Comercio desarrollan diversas acciones de capacitación a especialistas de empresas y unidades estatales y a nuevos actores económicos con el fin de priorizar estos procesos para disminuir el uso de efectivo en las transacciones financieras. Están los actores económicos estatales, los no estatales, o sea, por ejemplo, las empresas, los trabajadores por cuenta propia, las pequeñas y medianas empresas, los artistas, los campesinos también están recogidos desde dentro de la resolución 111 del 2023. Y entonces este proceso de bancarización lo que va a dar es un ordenamiento de la economía que va a traer consigo que los bancos vuelvan a tener todo el efectivo que todas las transacciones económicas se hagan a través de los bancos. Entre los pasos que se dan en este territorio sureño para el avance del proceso de bancarización están las acreditaciones electrónicas de nóminas del sector presupuestado y empresarial, la instalación de nuevos POS en las sucursales bancarias para tarjetas magnéticas, además del procesamiento de solicitudes para apertura de servicios de caja extra. Se están buscando esas tres alternativas que son las cajas extra, los podios QR que son para los pagos en línea y se están cambiando los POS en las sucursales, POS que son con una mayor rapidez. Las cajas extra son entidades no corresponsales, así es como se le dice, entidades no corresponsales que van a hacer la función parecida en ese aspecto al del banco. Son entidades que por su flujo de efectivo la persona puede dirigirse ahí y hacer extracción de efectivo. Bueno, en este momento tenemos 14 solicitudes de caja extra que se van a solicitar en las principales entidades del comercio principalmente. El proceso de bancarización constituye prioridad en el territorio nicereño no solo por las problemáticas con la disponibilidad de efectivo en las sucursales bancarias, sino por la necesidad de adecuar los sistemas de operaciones financieras por vías electrónicas en correspondencia con el uso de las nuevas tecnologías. Las entidades responsabilizadas deben asegurar el control eficaz para que la bancarización surta los efectos verdaderos por los que se creó a fin de viabilizar los procedimientos financieros. Gracias, Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.